En Perú, un grupo de productores de banano orgánico ha expresado su preocupación ante una posible expansión del hongo fusarium raza 4 tropical por las plantaciones de banano en todo el país. El dirigente regional de la Mesa Técnica de Banano Orgánico en la región de Piura, Oscar García, advirtió que el hongo pone en riesgo 9.000 hectáreas de cultivo de banano en la provincia peruana de Piura, en la cual, según su testimonio, hay unos 10.500 productores de banano orgánico. El gremialista solicitó apoyo a las autoridades para dotar a esos productores de recursos y prevenir la expansión de la plaga. Según el dirigente, están tomando mayores medidas de control con las personas que ingresan a las parcelas. Además, resaltó que el Senasa está haciendo talleres y capacitaciones con los productores y técnicos de las organizaciones para que comiencen a aplicar medidas. Sin embargo, resaltó que aún faltan implementos para hacer la desinfección del calzado o desinfección de las llantas de los autos que ingresan a las parcelas. Advirtió que si la plaga llegase a diseminarse en esa región, la producción de banano orgánico podría desaparecer. Distintos gremios bananeros de Perú se han sumado a esta advertencia en las regiones productores de banano del país andino. Medios españoles informaron que el puerto de Algeciras mantiene retenidos 280 contenedores con productos hortofrutícolas procedentes de Centro y Sudamérica. Las autoridades justifican la aplicación de esta medida, puesto que las mercancías contienen aditivos para su conservación. Dichos conservantes no son aceptados por el puesto de inspección fronteriza. Sin embargo, de acuerdo con Manuel Cosar, quien es presidente de la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados de la Bahía de Algeciras, los mismos productos no están teniendo problemas en otras terminales españolas ni europeas. El directivo explicó al medio local Europa Sur que no todos los contenedores están rechazados, sino que algunos están pendientes de pasar las inspecciones para aportar la documentación requerida, mientras que otros ya se sabe que no podrán superar los controles. En caso de perder toda la mercancía, el empresario estima pérdidas por alrededor de 700.000 euros. Fuentes locales indican que el tráfico de contenedores hacia el puerto de Algeciras con productos de Sudamérica que normalmente llegan a 600 semanales ha caído 40% en las últimas semanas. Los empresarios explican que esos exportadores están enviando los productos de manera masiva a otros puertos europeos. En Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado anunció un plan piloto con aplicación para dispositivos móviles que alerta en tiempo real sobre posibles plagas en cultivos. El ente costarricense sostiene que esta herramienta significa dejar de recolectar información en papel y pasar a digitalizarla a través de dispositivos móviles directamente en el campo, a la vez que aumenta la eficiencia en las labores de los funcionarios del órgano fitosanitario, evitando reprocesos en la digitalización de labores realizadas en campo. El director del Servicio Fitosanitario, Fernando Araya, explicó que la aplicación está en una primera etapa piloto en la evaluación de los dispositivos móviles, con la implementación de tres formularios digitales para la recolección de datos en piña. El funcionario agregó que posteriormente se trabajará para la utilización de otros cultivos a lo largo de todo el país. La herramienta digital fue desarrollada en conjunto por personal especializado de LOIRSA en coordinación con funcionarios de la Unidad de Tecnología de Información y Biometría del Servicio Fitosanitario del Estado. Este sistema permitirá imprimir cuando lo amerite o enviar por WhatsApp o correo electrónico una copia de la boleta de inspección a la persona productora a cargo en el mismo sitio de visita. Uruguay aumentó sus exportaciones de carne bovina hacia Corea del Sur y Japón, así lo indican los datos estadísticos del Instituto Nacional de Carnes en ese país. Hacia Surcorea se habían enviado hasta el 19 de junio 1.314 toneladas de reces en canal, contra 622 toneladas que se enviaron a igual fecha del año anterior, lo que marcaba un aumento en la exportación de 111,4%. En el caso de Japón, los embarques demandaron 2.911 toneladas peso canal, contra 1.899 toneladas en el mismo periodo comparado anteriormente, volúmenes que muestran un aumento de 53,3%. En el caso de China, el principal comprador de la carne uruguaya, hasta junio el aumento en los volúmenes exportados es de 41,9%, pues se embarcaron 129.006 toneladas peso canal, contra 90.941 toneladas del año pasado. El Gobierno Federal de México informó a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que adelantó el levantamiento de la veda para varias especies de crustáceos conocidos como jaiba en el litoral del estado de Sinaloa. La dependencia publicó que desde el 23 de junio se puede capturar esa especie de crustáceos solamente frente a las costas de Sinaloa, a diferencia del 1 de julio como lo establecía el cuadro de vedas de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. En total son seis las especies de crustáceos que podrán ser extraídas en las costas del mencionado estado norteño. Según el acuerdo publicado por las autoridades mexicanas, el levantamiento de la veda se dio, luego que grupos de pescadores solicitaron a través de sus organizaciones a la Comisión Nacional de Pesca, la reactivación de las actividades pesqueras ante los efectos adversos ocasionados por la emergencia sanitaria. Un proyecto de manejo forestal guatemalteco fue reconocido por la FAO como ejemplo de resiliencia. Así lo anunció la agencia en una publicación reciente en la cual señalan que los ingresos económicos de la población han aumentado como consecuencia de la diversificación productiva de esa iniciativa, estimándose ingresos brutos de poco más de 5 millones de dólares anuales para el total de comunidades donde se ejecutan las labores. El proyecto en cuestión se lleva a cabo en la Reserva de la Biosfera Maya. Según fuentes locales participan más de 1.200 familias y se espera la generación de al menos 2.000 empleos directos anuales. Las concesiones otorgadas tienen acerraderos y centros de acopio. Medios locales resaltan que los beneficios económicos de la mayoría de las concesiones comunitarias se enfocan en proyectos sociales que favorecen la educación, salud, vivienda e infraestructura local. Según la FAO y autoridades locales, este modelo se encuentra en un punto de consolidación. Hasta el momento se les ha otorgado 500.000 hectáreas a 12 grupos comunitarios organizados y dos industrias forestales, los cuales han venido operando desde hace dos décadas y están próximos a cumplir la primera fase del contrato fijado en 25 años. En el marco de la sexta reunión de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria, los gremios de pesca industrial de 10 países en la región se comprometieron a recuperar 1.500 toneladas de redes y aparejos en desuso para su reciclaje y posterior elaboración de nuevos productos. Dicha alianza reúne a los principales gremios de pesca de la región, los cuales acordaron con una empresa que elabora gorras a partir de redes de reciclaje, apoyar el desarrollo de una economía circular en la industria, que además sirva para proteger los océanos de redes fantasmas, reducir la huella de carbono asociado al uso de esta materia prima, generar nuevos productos con valor agregado y aportar a los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sobre el acuerdo, el presidente de la Alianza, Ociel Velásquez, dijo que no existe un precedente a nivel mundial de una iniciativa similar, que agrupe a la industria de todo un continente.